El Departamento de Transporte está alertando a todos los conductores de esta región del importante cierre de una importante vía que muchos utilizan para navegar por Seattle. Bienvenido, le saluda Jaime Méndez. Yo soy Teresa González. El inicio oficial de la construcción del túnel del centro de Seattle obligará el cierre de parte del viaducto de la carretera 99, pero este cierre no es por un solo un par de días. En esta ocasión el cierre durará nueve días. No se alarme porque aún tiene tiempo de hacer planes. Y es por esto que el Departamento de Transporte hizo el anuncio el día de hoy. Ellos quieren que todos los conductores estén preparados y comiencen a buscar vías alternas. El cierre será a partir del 21 de octubre. Durante los nueve días los obreros se encargarán de demoler una vía del viaducto en el área de los estadios de fútbol y béisbol. Este es el cierre más largo del puente en sus 58 años de historia. Para que se haga una idea de lo importante que es esta vía, 110 mil conductores pasan cada día por el viaducto. Y cuando la vía abra de nuevo el día de Halloween, los conductores verán un gran cambio. Para todos los detalles, las rutas alternas y saber exactamente de qué punto a qué punto la vía estará cerrada, visite nuestra página de internet univisionseattle.com. También podrá ver un video con la animación del nuevo túnel y los detalles.